En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un gobernador sustituto para Michoacán, ese planteamiento que expondrá el PAN en Michoacán en su propuesta a las diversas fuerzas políticas para que se asigne un pacto por la gobernabilidad del Estado, así lo expuso el dirigente Albeazul en la entidad Miguel Ángel Chávez Zavala. En su caso, un compromiso de diálogo y concertación política del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los partidos políticos en Michoacán que permita la designación de un gobernador sustituto de acuerdo al espíritu del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. El dirigente panista expresó en conferencia de prensa que ante la problemática que se vive en Michoacán en diversos rubros, no hay condiciones sociales para realizar elecciones extraordinarias. En Acción Nacional consideramos que, en caso de la ausencia absoluta del gobernador del Estado y ante la creciente inseguridad pública, la inestabilidad política y social, no existen las condiciones para que se convoque a elecciones extraordinarias y se elija un gobernador sustituto que terminaría el periodo constitucional. El líder de Acción Nacional exhortó al gobierno de Michoacán a que informe con veracidad cuál es el estado de salud del mandatario para dar certidumbre política a la entidad. Exhortamos al gobierno de Michoacán a informar veraz y oportunamente al Congreso del Estado el tiempo requerido por prescripción médica para que el Ejecutivo Estatal pueda tener adecuada atención y recuperación de los problemas de salud que lo mantienen ausente de su cargo como gobernador del Estado. El líder del PAN dijo que la inseguridad y las diversas movilizaciones sociales en Michoacán generan la necesidad de un acuerdo por la gobernabilidad. Ante la creciente violencia e inseguridad, las movilizaciones magisteriales y de los normalistas y la incertidumbre generada por los problemas de salud y la ausencia del titular del Ejecutivo Estatal en el PAN, consideramos necesario construir entre las fuerzas políticas, el poder ejecutivo y legislativo un acuerdo por la gobernabilidad que dé certidumbre y estabilidad política a nuestra entidad. Asimismo hizo un llamado al Ejecutivo Federal a que respalde a Michoacán ante la problemática que se vive y que pone en riesgo la gobernabilidad. Hace unos días el Presidente de la República dijo que en su gobierno la ley no se negocia, por ello resulta impostergable que el Ejecutivo Federal respalde sus dichos con hechos y brinde su apoyo al pueblo michoacano, porque la violencia, la inseguridad, el surgimiento de la autodefensa, las movilizaciones sociales y la fragilidad de las finanzas públicas ponen en riesgo la gobernabilidad en Michoacán. Miguel Ángel Chávez dijo que la decisión de que se convoque a un pacto por la gobernabilidad en Michoacán se tomó en conjunto con alcaldes, legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.